Este amor no espera. Acompaña a Victoria a elegir su camino en un nuevo episodio. A continuación. ¿Qué es esto? Son las grabaciones de los ataques a Elisa y a Mariana. Es una niña. Una nenita. Vale, me dieron el negocio de Petrolexpo. Anoche confronté a Gerardo y le exigí que me explicara lo de las propiedades a su nombre. ¿Sabes qué me dijo? Que no son de él, sino de Enrique. Yo no voy a permitir que te lleves a Martín. Estoy dispuesto a pelear para evitarlo, Silvia. Empecemos de cero. Esa es mucha falta. Muy pronto te vas a tragar tu espalda. ¿Cómo? Dime cómo, Henry. ¿Y cómo se lo voy a decir a Martín? Voy a llamar a Victoria. Se ha de haber quedado esperándome para cenar. Henry. Ahí se debe ser Martín. ¿Abres, por favor? Adiós. Hola, Henry. Hola, Martín. Hola, pa. Hola, Henry. Hoy Valeria me llevó al mejor sitio del mundo. ¿Ah, sí? ¿Y qué sitio era ese? Uno donde me comí los mejores helados de mi vida. ¿Cierto? Yo te lo advertí. Me comí un sonday de fresa, de vainilla y uno con chocolate y brownie. Luego me comí unas nueces con dos litros. Te juro que fueron dos litros de crema chantilly. Y no se te olvide la dona. Bueno, y con tanta azúcar no se te cruzan los cables, men. Bueno, es leche. Es alimenticia. Ah, claro. ¿Y tú qué? ¿Yo qué? ¿Estás enfermo? Eh, no. ¿Estás pálido? Ah, eso debe ser porque no ha comido nada y seguramente se le está descargando la batería. Sí. Ah. ¿Y qué te dijo mi mamá cuando la llamaste? ¿Qué? ¿Qué dijo? Sí. Cuando la llamaste para decirle que yo me quedaba aquí en tu casa. Eh, Martín, te dije que no te preocuparas por eso, no es importante. Lo que pasa es que ella me dijo esta mañana antes de subirme al bus del colegio que si tú me llamabas, te dijera que no podía ir a visitarte en todo el fin de semana. Por eso me parece un poco extraño. Hijo, eh, tenemos que hablar de algo muy importante. Ven. Es que me voy a Australia, ¿cierto? Y que no te voy a ver en muchos años. No. No es eso, campeón. Martín, tu mamá, tu mamá tuvo un accidente y no sobrevivió. Eso quiere decir que ella... Sí, mi amor. Tu mamá. Tu mamá se murió. Hola, Elena, ¿puedo pasar? Gerardo no está. Sí, ya lo sé, vine a verte a ti. ¿Para qué? ¿Me dejas pasar? No. Elena, por favor, quiero hablar contigo. Quieres interceder por Gerardo y estás perdiendo el tiempo. Además, no estoy en ánimos para escucharte. No te quito más de cinco minutos, es importante, por favor. ¿Puedo sentarme? Como quieras. Elena, lo que ha pasado últimamente ha sido terriblemente doloroso y difícil para todos. Honestamente, yo no sé cómo he hecho para sobreponerme un poco por lo que le ocurrió a mi hija. Me imagino que tú también estás sufriendo mucho con lo de Arturo. Gerardo también está muy mal por eso. Él siempre ha puesto a su familia por encima de todo. Y ahora que las cosas entre ustedes dos no están muy bien, su mundo se está derrumbando. Me preocupa, me preocupa mucho. Todos tenemos que sobreponernos a las calamidades, Enrique. Encontrar la fuerza para hacerlo en donde sea necesario. Elena. Créeme. La fuerza de mi amigo eres tú. Perdóname. Pero dadas las circunstancias, me parece que es injusto que lo hayas obligado a irse. Se han juntado demasiadas cosas que hacen que todo parezca mucho más grave de lo que es. A ustedes dos, ahorita en esta situación que están pasando, les conviene estar juntos en lugar de estar separados. ¿Y si hay algo que...? Se prestó para ayudarte en tus porquerías, Enrique. Hizo algo ilegal. Él, que siempre se ha apreciado de ser honesto y justo. Ese no es el hombre con el que creí haberme casado. Sí. Quiero aclararte que... que lo de las propiedades. Escúlpame. Solamente mía, Elena. Yo presioné a mi amigo. Y hoy lo que te digo, a mi amigo. Hasta que él aceptó. Eso es digno de admirarse de una persona. Se negó mil veces. Hasta que aceptó. Está claro que a ti tampoco te conozco, Enrique. Jamás hubiera pensado que serías capaz de hacerle daño a la mujer que te dedicó la vida solamente por dinero. No fue por dinero. Solamente quise protegerla. Y te equivocaste. Mira, me di cuenta que... que ya no valía la pena nada distinto más que ayudar a mis hijos. Pero el hecho es que... que mi amigo Gerardo, tu esposo no es el culpable de esta situación. Sí lo es. Por haber aceptado ayudarte, Enrique, ha debido mandarte al demonio. Si no lo hizo, es porque entonces es un títero sin principios al que se le puede manejar con un dedo. Y eso, Enrique, nos decepciona mucho más aún de él. ¿Desde cuándo eres una mujer tan fría, Elena? Gerardo cometió un error por tratar de ayudar a su amigo. No puedo creer que estés dispuesta a terminar con un matrimonio tan hermoso con el de ustedes por esto. Lo que ves en mí no es frialdad, sino realismo, Enrique. Viví demasiado tiempo engañada y engañándome. Y no quiero hacerlo por más tiempo. Elena, lo único que te pido es nada. Tú a mí no me pides nada. Yo no soy un títero como Gerardo. Y además yo no soy tu amiga. Ya no. Vete, Enrique. Vete. Vete. Ella te está esperando. Desde que te he conocido, creo que he vuelto a vivir. Fuiste abriendo la pasión y me fui entregando a ti. Y me fui entregando a ti. Desde que te conocí, la razón se desvanece toda. No hay arrugas. No hay arrugas, ni pasado, ni abrazo sobre las olas, y te entregas toda. En un solo corazón, y nos amamos juntos, y nos queremos toda. Una eternidad. ¿Necesita la ayuda? No hay arrugas. Desde que te conocí, no pensé que estaba sola, no pensé que estaba sola. Desde que te conocí. Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola. 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 ¿Qué pasa? Hola. Hola, mi amor. Hola. Ay, qué bueno tenerlos a todos reunidos para la cena. Hacía mucho tiempo que no estábamos unidos y en paz. Solo falta Mariana, pero estoy segura de que muy pronto va a estar aquí acompañándonos otra vez. Oye, ¿hablaste con ella? Sí, claro, la llamo dos veces al día. Ya hablé con ella hace unos diez minutos. Está muy bien. Qué bueno. Sí. Bueno, y estamos esperando, Paula. Ya. Ay, sí, señora Paula, nos tiene a la expectativa. ¿A la expectativa de qué? Paula y Sebastián estuvieron hoy con el doctor y se enteraron del sexo del bebé. ¿En serio? Sí. ¿Y qué es? Ay, no nos han querido decir. Insistieron en esperar a que estuviéramos todos para darnos la noticia. Bueno, pues ya llegamos. ¿Qué es? ¿Niño o niña? No. Bueno, según mis cálculos, falta mamá. Mi mamá dijo, bueno, más bien escribió que no podía bajar a cenar porque está muy cansada. Así que le subiéramos la cena. Ya, ya. Ay, Paula, mi amor, por favor, ya. Bueno, pues... Vamos a tener una nena. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. ¿Ya pensaron cómo se va a llamar? Sí, pero no lo hemos decidido del todo. Nuestra primera opción es Victoria. Ay, ¿en serio? No, no se vale. Otra opción debería ser Fernanda. Ay, no, no. No. Sí. No te callas. No, Victoria. Por lo visto, no solo están de acuerdo con el nombre, sino también en todo lo demás. Bueno, digamos que las cosas entre Sebastián y yo pues ya están aclaradas y... Y pues ya, nos arreglamos. Vamos a volver a vivir juntos. Vuelve juntos. Como debe ser. Regresas al departamento. Sebastián, Paula va a necesitar muchos cuidados. No tienes de qué preocuparte, Victoria. Si tú no tienes inconveniente, yo feliz vengo a vivir acá. Al menos hasta que Paula esté suficientemente fuerte. Y bueno, también Sebastián necesita ahorrar unos meses de sueldo trabajando en el bufete de mi papá. ¿Dijiste en el bufete de mi papá? Sí. Sí, Enrique me propuso trabajar en su bufete y pienso aceptarlo. ¿Pero por qué? No es que me parezca mal, pero después de haber rechazado tantas cosas de él, pues es raro. Sí, sí, pero... Me pareció que la mejor forma de demostrarle lo buen abogado que soy es trabajando para él. Tienes toda la razón, Sebastián. Aceptando también le estás demostrando que eres un hombre. Bueno, ya mucha plática, ¿no? Que hay que sanar. No, de verdad que la bebita se está muriendo de amor. Bueno, ahora mismo vamos a seguir. Yo te ayudo. Vamos. A ver. Señora Victoria, pero le faltó hacer un anuncio. Claro, claro. Es que con la noticia de que voy a tener una nieta, pues se me había pasado. Bueno, bueno. Santiago y Fernanda van a unirse oficialmente a Postres la Victoria. Ah, no, ¿tú? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Estoy dispuesto a hacer lo que mi mamá necesite. Y lo más importante es que no voy a tener que dejar la música. Claro. Eso es muy importante para los dos. Fernanda, ¿por qué no llamas a mi mamá y le dices que baje a cenar? Quiero que comparta con nosotros, aunque sea regañadientes. Ya voy. Gracias. Y no se preocupe, señora Victoria, que muy, muy pronto llega a un Jerónimo para que la felicidad sea completa. Sí, yo creo que Jerónimo no debe tardar. ¿Segura que no quieres un vino? No. ¿Un martini? No. No, estoy bien así, mi amor. Gracias. Entonces, Elena no quiso escucharte. Si vieras la frialdad con la que habló de Gerardo, es como si para ella, él ya no significara nada. Qué reacción tan extraña, ¿verdad? Yo no quiero ser dura ni juzgarla, pero me parece que no han sabido manejar la muerte del pequeño y el trauma del mayor. Y me parece que Elena está siendo muy injusta con Gerardo, culpándolo de todo. Yo creo que ella sabe eso, pero... está tan dolida, tan herida, que su manera de purgarlo es descargando su rabia contra Gerardo, es así misma. Contra mí. ¿Contra ti por qué? Porque no me perdona que le haya pedido ayuda a Gerardo. ¿Ayuda en qué? En mi... En mi relación contigo, o apoyo, más bien. Elena siempre resintió que yo dejara a Victoria, y pues es lógico, la entiendo, porque Victoria siempre ha sido su gran amiga. Pero no entiendo. ¿Todavía te tiene rencor? Enrique, tú y yo ya somos esposos, y Victoria siguió con su vida. Sí, por eso digo yo que... que Elena está sacando la rabia que tenía acumulado contra todo y contra todo. Se trata de sus hijos, y ver a un hijo sufrir, pues es lo peor que le puede pasar a un padre. Sí, tienes razón. Cuando tú y yo tengamos uno, Enrique... ¿Talían otra vez con ese tema? No. Por favor, no. Es una posibilidad que no existe y que ya lo hemos discutido mil veces. No quiero más hijos y el tema está cancelado para siempre. ¿Entendido? ¿Entonces lo que yo quiera no cuenta? Claro que cuenta, pero no ese tema, ese no cuenta, lo lamento, no quiero ser tan cruel, pero es nuestra realidad. De nada sirve darle alas. Una idea que nunca va a suceder. Enrique, ¿tú no quieres tener más hijos o no quieres tener un hijo conmigo? No quiero tener hijos ni contigo ni con nadie, no me interesa. Tengo 55 años y esa etapa de criar ya pasó. Pero la mía no. Yo te amo, Enrique. Y lo más lógico, lo más normal es que yo quiera haber reflejado el fruto de ese amor en un bebé. Por favor, Enrique, por favor, piensa en mí por un instante. No, Tatiana, yo también te amo, pero tú también piensa en mí. Y es injusto que a estas alturas de mi vida, cuando solamente quiero paz y tranquilidad, yo tenga que preocuparme por la vida de una... de una nueva criatura. que también sería mi responsabilidad. Si era eso lo que esperabas de nuestro matrimonio, tienes que pensarlo mejor, porque eso quiere decir que escogiste a la persona equivocada. No lo quise decir así. Tienes razón, ¿sabes? No, tienes razón. De pronto yo me equivoqué. Tú y yo somos muy distintos, Enrique. Y pensamos muy diferente. Creo que esto no tiene sentido. ¿Qué cosa no tiene sentido? ¿Qué cosa no tiene sentido? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a Jerónimo otro rato? Es que no entiendo por qué no ha llegado. Me dijo que estaría aquí en cuanto se desocupara de la oficina. Bueno, a lo mejor no se ha desocupado. Me hubiera avisado. Bueno, yo propongo que esperemos a Jerónimo y mientras yo voy sirviendo el vino. Bueno, menos a Paula y a la bebé. Yo te ayudo. Ah, ma, tú me dijiste que... Bueno. Gracias. Vamos a trabajar juntos en tu nuevo proyecto, pero no me has dicho muy bien qué es lo que tengo que hacer. Ay, porque no lo sé a ciencia cierta. Lo único que sé es que hay mucho que hacer. ¿Verdad, Carlota? Ay, sí. Imagínese, permisos, licencias, diseñar empaque, idearnos la forma de producir más postres en menos tiempo. El asistente del licenciado Santo Domingo me llamó y me dijo que inicialmente necesitarían productos suficientes para los tres supermercados que tienen aquí en la ciudad. Y cada supermercado necesita 60 postres. ¿Al mes? No, no, al día. ¿Al día? Mamá, es imposible hacer 60 postres al día en esta cocina. Sí, no, y con una sola vaquita. Pobre. Yo creo que vamos a tener que comprar un poco más de vacas y posiblemente contratar a gente para que nos ayude a hacer más postres. Mañana mismo empiezo a averiguar lo del transporte. Hay que tener camiones especiales para llevar los postres a los supermercados debidamente refrigerados. Bueno, también Sebastián y yo podemos ayudar con lo de los permisos legales. Claro. Y yo puedo ayudarle a Santi con los empaques. Bueno, yo voy a llamar a mi primo Octavio para encargarle otras vaquitas. Bueno, creo que no solamente necesitamos la ayuda de Fernanda y Santiago, de Paula y Sebastián, sino también la de un ejército de personas. Y no te quiero asustar, pero tienes que ir pensando qué vas a hacer con la contabilidad. necesitas un computador. Si necesito una computadora, entonces necesito un técnico. ¿Se te ocurrió a ti también una idea, mamá? Ay. Ella solo quiere saber si vamos a servir ya o si se va para su cuarto. Voy a llamar a Jerónimo a ver qué fue lo que pasó. Ay, mime. Y yo que pensé que te habías ofrecido para lo de la computadora. ¿Qué? Bueno, ¿Valeria? Ah, hola, Victoria. ¿Cómo estás? ¿Otra vez estás en el departamento de Jerónimo? Sí, es que Jerónimo me necesitaba y por eso decidí... ¿Podrías pasármelo o ya salió? No, él está aquí, pero no puede pasar en este momento. ¿Y por qué no? ¿Está ocupado? Eh, es que tú no lo sabes, ¿verdad? ¿No estás enterada? ¿Enterada de qué? Victoria, la exesposa de Jerónimo, Silvia, tuvo un accidente esta mañana y murió. ¿Qué? ¿Pero cómo? Valeria, necesito hablar con él, ponlo al teléfono. Victoria, de verdad, en este momento no puede. Le está dando la noticia a Martín y, por supuesto, los dos están destrozados. Dios mío, Dios mío, claro, claro. Yo me he estado encargando de lo que he podido. Esta mañana durante el levantamiento del cadáver me quedé con Martín, como él no tiene a nadie más a quien recurrir. Pues no sabes cuánto te lo agradezco, Valeria. Definitivamente Jerónimo es muy afortunado en tener una amiga como tú. Sí, si quieres yo le digo que tú lo llamaste. No te garantizo que te devuelva la llamada porque está muy mal. Sí, sí, yo entiendo. Bueno, hasta pronto. Dios mío, Jerónimo. Llora todo lo que quieras, hijo. Las lágrimas ayudan mucho. Solo quiero que sepas que me tienes a mí y que tu mamá desde el cielo siempre te va a cuidar. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Vas a estar conmigo. Me voy a encargar de ti, de todas tus cosas y no te va a faltar y no te va a faltar nada, te lo juro. ¿Por qué se murió? No lo sé, mi amor. Ojalá yo tuviera esa respuesta. tu mamá nos va a hacer falta siempre. Pero de algún lado tú y yo vamos a tener que sacar fuerzas para seguir adelante. ¿Quieres comer algo? No. Yo tampoco. tú y ella siempre estaban peleando. Sí. Lo sé. Lo siento de verdad. Entre tu mamá y yo siempre había desacuerdos y me duele mucho lo que pasó. Tienes que creerme. Yo nunca hubiera deseado que ocurriera esto. Siempre traté de solucionar las cosas de buena manera, pero no pude. Debiste hacerlo. Yo sé. Me costaría cualquier cosa a que en el momento del accidente mi mamá y tú estaban peleando. Insultándose, amenazándose. Como siempre, mi mamá estaba distraída, pasó la calle sin mirar y se murió. Martín, te juro por lo más sagrado que que si hubiera una manera de devolver el tiempo y evitar lo que pasó, yo lo haría. Yo haría todo lo posible por no verte sufrir así, hijo. Martín, cabrón, y no hay nada, escúchame bien, no hay absolutamente nada más importante para mí que tú y tu bienestar. Nada. a lo mejor debería irme a su departamento de todas maneras. No, Victoria. Jerónimo, seguramente me necesita. Sí, pero tiene a su hijo y en el estado en que seguramente está, verte puede ser peor. Es que ni siquiera puedo llamar para ver cómo está o si necesita algo, decirle que cuenta conmigo. Jerónimo lo sabe. Si no te ha llamado es porque no debió haber tenido tiempo ni cabeza, pero ya lo hará, Victoria. Sí, y mientras tanto la que está ahí para confortarlo, ayudarlo, es Valeria. ¿Y eso también te tiene mal? Por supuesto que me tiene mal. Últimamente es ella la que se la pasa en su departamento. Y presente en los momentos en que Jerónimo más necesita apoyo. Y para rematar, parece que su relación con Martín es excelente, mientras que la mía es terrible. Ay, Victoria, por favor. No puedo creer que todavía sientas celos de ella. Después de que la conociste y te diste cuenta de que no es ninguna amenaza para tu relación con Jerónimo, tú misma lo dijiste, ¿no? Sí, sí, ya sé que son solo amigos. Pero la verdad es que, ay, no puedo negar que me molesta. No se lo voy a decir a Jerónimo, claro, te lo digo nada más a ti. Pues yo de ti más bien me alegraría de saber que Jerónimo tiene a alguien más en quien apoyarse. Como hoy, por ejemplo, Victoria, no habrías podido hacer mucho por ayudarlo. Fernanda, a veces me pregunto si Camila tiene razón. ¿Sobre qué? Pues sobre lo de ella, lo de Valeria y sus intenciones con Jerónimo. Ay, Camila ve a arpías y roba hombres por todas partes, Victoria. Valeria no podría ser la excepción. Mira, Victoria, lo mejor es que te acuestes a dormir. Seguro que mañana podrás hablar con Jerónimo. Hablemos, por favor. Tatis. No me dirigiste la palabra en el carro. ¿Tampoco lo vas a hacer toda la noche? Tatiana. Perdóname, no quise ser grosero contigo. Lo que pasa es que has insistido tanto con ese tema, Tatiana, que ya me provoca rechazo. Tatiana. 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 de verdad, de verdad, perdóname. No quise ser grosero contigo, no quise herirte. Perdón por no encontrar las palabras correctas. No, no fueron las palabras de Enrique, sino su significado. Solamente quise ser honesto contigo. Honesto y egoísta y frío. Fue muy frío conmigo, Enrique. Yo he sido paciente. He esperado todo este tiempo a que te sientas tan pleno, tan feliz de vivir conmigo, que el paso lógico sería tener un hijo. Los dos. Y no solamente eso, sino que tú me lo pidieras. Tatiana, tengo tres hijos. Pero no conmigo, Enrique. No conmigo. Y eso en este momento es un impedimento para que tú y yo estemos juntos. Tatiana, ¿por qué? No todas las parejas que se casan, nena, quieren tener hijos. Yo no soy todas las parejas, Enrique. Y yo sí quiero tener hijos. Y eso es un hecho que tú no vas a poder cambiar por muy enojado que te pongas cada vez que yo toco el tema o por muchas veces que intentes explicármelo. Si te pusieras en mi lugar. Enrique, soy una mujer de 31 años. Y lo más lógico, lo más normal, lo más sensato es que yo quiera tener un hijo con el hombre que amo, que es mi esposo. Tatiana, te amo de verdad. Dime tú, por favor, si no te amara, ¿tú crees que hubiera dejado mi vida, la que tenía? Para mí hubiera sido muy cómodo quedarme con Victoria, seguir haciéndome cargo de mis hijos, velando por ellos, sin ningún problema ni preocupación. Pero no, aquí estoy. ¿Y por qué? Porque tú pesaste más. Porque pesó más tu amor. Eso no te dice nada. No importa. No. Eso no cuenta, Enrique. Para mí no cuenta. Porque yo no valoro nuestro amor por los sacrificios que he tenido que hacer por estar contigo. Yo nunca te he sacado en cara lo que he tenido que hacer por esta relación, Enrique, porque lo he hecho porque he querido, porque me sale del alma. Y esto que siento, este deseo, me sale del alma. No lo voy a negar, Enrique. No lo puedo negar. Enrique, no me lo pide. No lo voy a negar. No puedo negarlo. No puedo. No puedo. Y mucho menos ahora. Y mucho menos ahora. Ahora no puedo. No puedo. Ahora menos que qué, Tatiana. Ahora menos que qué, Tatiana. Ahora menos que... Nuestra vida está sonriendo, Enrique. Que nuestros problemas se han anticipado un poco. Tatiana, tener un hijo no es tan fácil. Tener un hijo implica demasiadas responsabilidades que yo ya no quiero tener. Y mucho menos a mi edad enfrentar. Ay, Enrique, otra vez. Otra vez llevabas meses sin usar tu excusa de la edad, Enrique. No es una excusa, Tatiana. Es una realidad. Un hijo rejuvenece, Enrique. Un hijo te da nuevas energías para levantarte cada mañana si tengas los problemas que tengas. Pero un hijo también te puede hacer sentir más viejo, Tatiana. Imagínate cuando llegue el momento de que él quiera jugar fútbol. Yo no voy a poder correr detrás de una pelota ni poder patearla. Cuando quiera andar en bicicleta no voy a poder. No voy a poder con él subir un cerro. No voy a poder Él a los 10 años va a estar mucho más preocupado por mí que yo por él, Tatiana. ¿Qué no puedes entender eso? ¿Lo puedes entender sí o no, Tatiana? Enrique, la vida vale la pena en la medida en la que no sabemos qué va a pasar con ella. En la medida en la que no podemos planear las cosas. ¿Tú no te quieres arriesgar? ¿No quieres lanzarte a esa aventura esperando que tus próximos 20, 30 años sean maravillosos? Pero yo no voy a vivir Gracias a mi hijo nuevo, Enrique. No, Tatiana. Ya no voy a vivir 30 años. No quiero correr el riesgo. Perdóname, lo siento. Ni siquiera en un año o dos años, Enrique, tal vez tú cambies de opinión, tú no sabes. No lo sé. Ojalá yo pudiera predecir el futuro. No lo sé. Jerónimo. Jerónimo. ¿Te hice café? Gracias. ¿Cómo estás? Terrible. ¿Qué? ¿Qué? Todo va a estar mejor. Hay que darle tiempo al tiempo. Estoy muy preocupado por Martín. Es lógico, pero Martín tiene al mejor papá del mundo y con eso va a ser suficiente. un papá que en cierta forma tiene la culpa de lo que pasó. No, Jerónimo. Nada de eso. Yo no te permito que te responsabilices por esto. Tú lo único que querías era mejorar las cosas y ser amable con Silvia. No te responsabilices por el accidente porque tú no eres culpable. No sé cómo voy a manejar las cosas. ¿Me tienes a mí? Yo puedo ayudarte con Martín cuando lo necesites. Yo lo quiero mucho. ¿Y él a ti? Se han hecho muy buenos amigos. Valeria, gracias por todo lo que hiciste hoy. Cualquiera en mi lugar lo hubiera hecho. No, eso no es cierto. Nadie es tan afortunado de poder contar con alguien como tú. Una amiga de verdad. Yo lo hago con mucho gusto. Yo te siento muy cercano. Y yo también a ti. ¿Tú quisieras que yo me quede esta noche por si se presenta cualquier cosa? No, no hace falta. Tengo que empezar desde esta misma noche a hacerme cargo de mi hijo. Como tantas veces se lo pedí a Silvia. Vamos a tener que salir de esto juntos, él y yo, a convivir día a día. apoyarnos el uno en el otro. ¿Y eso te asusta? Sí. No me quiero equivocar en nada. Ah, no. No te vas a equivocar cuando hay tanto amor de por medio no hay lugar para equivocaciones. Bueno, yo creo que mejor me voy. Pero, por favor, cualquier problema me llamas, ¿está bien? Yo mañana estoy aquí a primera hora para que tú puedas salir y encargarte de los asuntos legales y lo demás. Está bien. Bueno. Que descanses. Tú también. Sí puedes. Gracias. 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 Gracias.